Hola, soy Valeria de BlancoTinto.com, Pequeños Grandes Vinos. Hoy os presentamos Bodega Sentencia. Las Bairetas, un vino naranja, 2017, un vino muy especial porque en 2017 se elaboraron únicamente 600 botellas de la variedad Moscatel, 100%. Las uvas no provienen de Requena, aunque la bodega está localizada allí, provienen de Chiva. En color es un vino dorado, oscuro, una nariz muy perfumada, con aromas de azahar, de fruta tropical, incluso fruta de hueso. En boca tenemos un vino seco, con una acidez muy buena y bastante untuoso. Este vino lo maridaríamos con un melón con jamón, con cualquier tipo de sopa fría o lo que os gustaría acompañarlo. Espero que os guste tanto como a nosotros y nos dejéis vuestros comentarios. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!